Bill Gates dice que estamos en la revolución tecnológica más grande que se ha visto en décadas junto a las computadoras, teléfonos, celulares e internet. Ya hay herramientas que crean las imágenes que les pidas como MidJourney, Dolly Tool y Adobe Firefly. Seguro también has oído de ChatGPT, un sistema de chat que utiliza inteligencia artificial para mantener conversaciones de manera natural con sus usuarios. Pregúntale lo que quieras y te dará una respuesta. Inteligencia artificial está transformando la forma en que interactúas, trabajas y aprendes. Así que llegó el momento de usarla a tu ventaja. Deja que la inteligencia artificial haga las tareas repetitivas y enfócate en desarrollar tus habilidades creativas y tu pensamiento crítico. Analiza, interpreta, evalúa y cuestiona para llegar a conclusiones fundamentadas y tomar decisiones. La inteligencia artificial sin duda es mucho más que hablar con chats y generar imágenes. Para entenderla a profundidad, debes aprender desde su uso diario hasta su fine tuning y programación profunda. Para ayudarte a hacerlo, conoce la Escuela de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en platzi.com. Activa tu curiosidad, descubre todos los beneficios que la inteligencia artificial tiene para ofrecerte y nunca pares de aprender.